E.A. Sport Y también cabe destacar que solamente en este video vamos a utilizar a jugadores menores de 22 años Porque por ahí a lo mejor no son Rodolfo Pizarro, un Eric Gutiérrez también van a tener buen potencial Pero ya pasan de los 23 años Así que bueno amigos pues vamos a comenzar con estas jóvenes promesas Vamos a ver la media que podrían tener así como su potencial Comenzamos con Alan Mosso de Pumas, lateral derecho 21 añitos Con una media en FIFA 19 entre 66 y 69 Podría llegar a tener un potencial de 79 y 80 Yo creo que va a ser uno de los laterales a seguir dentro de FIFA 19 Seguimos con un defensa central Estamos hablando de Eduardo III, jugador de Lobos Buap Defensa central de 21 años Él podría tener una media de 72 así como un potencial entre 80 y 81 El potencial se lo bajaron en FIFA 18 porque llegaba hasta 85 Seguimos con Orbelín Pineda, jugador de Chivas 22 añitos, una media de 75 o 74 No sé por qué se la bajaron en FIFA 18 Y podría llegar a tener un potencial entre 81 y 83 Así que Orbelín Pineda, un jugador a seguir como en los FIFA pasados Pero amigos antes de continuar le quiero mandar un saludo a mi amigo Ayrton Porque él me ha ayudado con el diseño de las imágenes Como también me ayuda así con las miniaturas Así que bueno por favor pásense por su canal Porque va a estar subiendo videos sobre hacer miniaturas Y ese tipo de cosas para que ustedes aprendan a hacer este tipo de diseño para sus videos Así que bueno amigos pues les dejo el link de su canal en la descripción Para que se suscriban Y bueno pues ahora si continuemos con Jonathan González De Rayados de Monterrey 19 añitos para FIFA 19 Puede tener entre 73 y 74 de media Así como un potencial entre 83 y 85 La verdad que este Jonathan González amigos Fue de los mejores jugadores de la Liga MX Pues los semestres pasados Hay que comentar que este jugador pertenecía a Estados Unidos Pero ha decidido jugar con la selección mexicana Nuestra siguiente joven promesa es Uriel Antuna Este jugador que pertenece a la academia del Manchester City Pero está a préstamo en el fútbol holandés Él tiene 20 añitos Yo creo que para FIFA 19 tendría una media entre 67 y 69 Así como un potencial de 80 Él juega como medio derecho Seguimos con un jugador que tal vez muchos no conocen Que tal vez muchos no ubican Estamos hablando de Iván Ochoa Un jugador de 21 años Con tensión que pertenece a Everton de Viña del Mar En FIFA 18 él tiene una media de 69 Y un potencial de 79 Para FIFA 2019 Puede que tenga una media entre 72 y 73 Así como un potencial de 81 u 83 Él fue catalogado como el mejor volante de contención en diciembre pasado Y bueno pues la verdad está dando mucho de que hablar en el fútbol chileno Él pertenece o pertenecía a Pachuca No sé si ahorita sí ya es jugador definitivo del Everton Viña del Mar O si está préstamo La verdad desconozco eso Seguimos con un delantero centro Estamos hablando de Alexis Vega Jugador del Toluca Tiene 20 años Para FIFA 2019 Puede tener una media de 69 Así como un potencial entre 81 y 82 Él es un delantero bastante bastante bueno amigos Pero las lesiones no lo han dejado explotar en el Toluca Aunque ha sido fundamental Las veces que ha jugado Mete goles Pone asistencias Es un gran delantero Es mexicano y es jovencito Seguimos con Eric Aguirre Jugador del Pachuca Con 21 añitos Él en FIFA 18 tenía una media de 71 Un potencial bastante bueno Él jugaba como lateral derecho Luego pasó a ser medio izquierdo También juega como mediocampista y contención Yo creo que para FIFA 19 Puede tener una media de 73 o 74 Así como un potencial entre 82 y 84 Hay que destacar que este jugador Es un caso similar como el de Rodolfo Pizarro amigos Comenzó como lateral Luego fue contención Mediocampista Ahorita juega como medio izquierdo Como extremo izquierdo También ha jugado con los tuzos del Pachuca Continuamos con el mundialista Edson Álvarez Jugador del América de apenas 20 años Que puede tener una media de 73 o 74 Para FIFA 19 Así como un potencial entre 83 y 84 La verdad que este defensa Esperemos sea un gran referente De la selección mexicana en un futuro Le deseamos la mejor de la suerte Seguimos con un jugador del Guadalajara Estamos hablando de Raúl Gudiño Que tiene 22 años Viene procedente del fútbol europeo Puede que tenga una media entre 67 o 68 Así como un potencial de hasta 81 La verdad que este Gudiño Creo yo puede explotar todas sus cualidades Con el Guadalajara En este torneo que viene Así que igualmente Le deseamos mucha suerte Seguimos con un jugador Que recién acaba de comprar el Cruz Azul Él me parece fue formado en Pachuca Luego este Pues pasó a Minecaxa Donde tuvo un extraordinario torneo Tuvo una mejora desde 60 hasta 67 El Piojo Alvarado Creo yo para FIFA 2019 Puede tener una media de 70 Así como un potencial de hasta 82 Él tiene 19 añitos Yo creo que va a dar mucho de qué hablar Este Piojo Fue de lo más destacado En el torneo Esperanzas de Tulum Donde México fue su campeón Seguimos con Omar Govea Jugador con tensión de 22 años Que la estuvo rompiendo en el fútbol de Bélgica Se comenta por ahí Que puede llegar un club importante De esa misma liga Con una media entre 73 y 74 Puede llegar a tener un potencial De 81 hasta 83 Así que igualmente Le deseamos la mejor de las suertes A Omar Govea Un contención que puede dar mucho De qué hablar en el futuro Seguimos con César Montes Es el cachorro que no sé por qué Le bajaron su media a 73 En las últimas actualizaciones Así que Para FIFA 19 Creo que puede tener una media Entre 73 o 74 Ojalá y la conserve Y con un potencial de 81 Hasta 82 La verdad que este cachorro Montes De los mejores defensas centrales Que podemos tener A un futuro cercano Con la selección mexicana Seguimos con la joya americanista Que después de que se han estado Lesionando sus compañeros Yo creo que puede llegar A tener protagonismo Él tiene apenas 18 años Fue el MVP Del torneo Esperanzas de Tolón La estuvo rompiendo Con goles y asistencias Para FIFA 19 Me lo imagino Con una media de 70 Así como un potencial De hasta 88 Yo creo que Lainez puede llegar A ser el jugador Con más potencial O de los jugadores Con más potenciales mexicanos Para el modo carrera En FIFA 18 Entonces Pues esperemos Que Lainez explote Esas cualidades Y que termine Inmigrando al fútbol europeo Y bueno amigos Pues en último lugar Tenemos a quien más Que a Irving El Chucky Lozano Este extremo izquierdo De 22 años Actualmente está en el PCB Se comenta Por allí Que se puede ir A un club importante europeo Para FIFA 19 Lo vemos Con una media De 81 U 82 Así como con un potencial De 88 U 89 La verdad que Este Lozano Nos puede dar Muchas alegrías En un futuro amigos Y obviamente Es uno de los jugadores A seguir En el modo carrera Para FIFA 2019 Así que bueno amigos Pues estas son Las jóvenes promesas Que creo yo Pueden destacar En FIFA 19 Obviamente Todavía Hay muchísimas más Por lo cual Estaré haciendo Una segunda parte Me faltaron Muchos jugadores También quiero saber Que me den su opinión Si quieren que Incluyamos a los jugadores De 23 años Por ahí Pizarro Este Gutiérrez Ponchito González Que pueden tener Grandes potenciales Para FIFA 2019 Pero que ya pasan Los 23 años Si también Gustan que los Que los anexemos En el siguiente video Pues háganmelo saber En la caja de comentarios Como les digo Va a haber Una segunda parte Porque todavía Hay más mexicanos Que creo yo Pueden llegar A tener un gran potencial Así que bueno Pues hasta aquí El video de hoy Por favor Suscríbanse al canal Síganme en mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima